No te voy a perdonar No te voy a perdonar Porque lo que me hiciste caro Lo vas a pagar No te voy a perdonar Porque lo que me hiciste caro Lo vas a pagar Soy el Little Brown El cumbiambero, el mexicano Que en la bolsa no llevaba dinero Oficio rotulero no me dejó dinero Me metí yo de rapero Pa' que mis bolsas se refleten de dinero Cansado de mi pobreza Mi misión es la riqueza Mira, la mujer que yo pensé Que era mía me dejó Destrozado mi corazón y en su partida Me dejó mi alma herida En esos momentos me sentía como cuando Estaba en la casa Solitario y moribundo Buscando la manera de desafanarme De este mundo mentirosa Y me dijiste que me amabas Que por mi tu vida dabas Rodando por la calle con otro barco Te quemabas Te recuerdo esta canción Porque que me la hace Me la paga No te voy a perdonar No te voy a perdonar Porque lo que me hiciste caro Lo vas a pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Porque lo que me hiciste caro Lo vas a pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Porque lo que me hiciste caro Lo vas a pagar El que me la hace Me la paga Rodando por la calle Lo destrozo como placa Y cuando ponga mis palabras en su cara Yo te lo juro que no vas a hacer nada Mira Little Bang como se la rifa rifa En la espalda me dio la clica clica Tómale frílica porque cuando llega Bala sea Inevitable se desmarque Yo me cargo Little Bang visualizado en buenos carros En el ritmo de la vida No saben cuando pagan con mentiras Mentirosa No me dijisteis que me amabas Que por mi tu vida dabas Rodando por la calle con otro vato Te quemabas Te recuerdo esta canción Porque lo que me la hace me la paga Lo que me la hace me la paga No te voy a perdonar Porque lo que me hiciste caro Lo vas a pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Porque lo que me hiciste caro Lo vas a pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar, porque lo que me hiciste caro lo vas a pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Porque lo que me hiciste caro lo vas a pagar Otro loco tu mentira, sabiendo que me dabas solo mentiras Mentirosa, me dijiste que me amabas, que por mi tu vida dabas No te perdono porque eres mala paga Mentirosa, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar